Vamos con la información hasta el contacto con Fátima Garay. Este procedimiento, un allanamiento en busca de personas que habrían robado material de aduanas. Adelante, Fátima, buen día. Y allanamientos simultáneos se están realizando en la ciudad de Fernando de la Mora en busca de los asaltantes que habían sustraído mercaderías de un depósito de aduanas también aquí en Fernando de la Mora se calcula un millón de dólares en estas mercaderías incluían varias, entre ellas también teléfonos celulares de alta gama. Dos allanamientos ya se realizaron en el primero, si bien se buscaban a personas identificadas no se encontró ahora, este segundo allanamiento se realiza en este condominio que estamos observando en estos momentos, ya ingresó el fiscal porque aparentemente se habría encontrado droga, también la cantidad todavía no sabemos porque el procedimiento acaba de iniciar con agentes de la brigada de San Lorenzo para ponernos en contexto, ustedes se acuerdan aquel boquete que se había realizado en uno de los depósitos de aduana, el 3 de noviembre fue, se hizo un boquete no sabemos en qué momento, y al día siguiente los funcionarios sí en Fernando de la Mora se habían percatado de que existía el enorme agujero y que después desapareció las mercaderías también, según en ese entonces los sujetos forzaron el candado de uno de los accesos donde justamente no funciona el circuito cerrado llamativamente entraron a bordo de un vehículo inclusive, esto fue súper burdo también y posteriormente abrieron un boquete en el tinglao no sabemos si fue para despistar o no, los desconocidos llevaron muchos equipos electrónicos que provenían de Estados Unidos y que estaban ahí en el depósito y reiteramos que se calcula con ese robo nada más un millón de dólares también, según el Ministerio Público, los ladrones manejaban información muy pero muy contundente porque sabían perfectamente cómo realizar este robo el fiscal Oscar Delfino está encabezando este procedimiento también se convocó ahora agentes del departamento antinarcóticos para que vengan a corroborar y realizar la prueba correspondiente ni bien culmina, vamos a ver si es que hay o no detenidos en este caso de este multimillonario robo que se había realizado a uno de los depósitos de la aduana Así es, decías que son dos allanamientos ahora, Fátima Sí, dos allanamientos de momento no sabemos si hay más, pero de momento dos allanamientos lo que se están realizando aquí en la ciudad de Fernando de la Mora este es el segundo que acaba de iniciarse y todavía no tenemos información si es que hay o no detenidos Roberto Juan Carlos, perdón No, no, no importa Pero esto es también en Fernando Sí, sí, en Fernando de la Mora Fernando de la Mora, ya que se tiene información si bien todavía no podemos dar los datos, ¿verdad? de los presuntos involucrados o sospechosos ya están identificados algunos que ya tienen antecedentes desde hace años ahora están verificando dependencia por dependencia para ver si es que existen o no detenidos Juan Carlos Bien, gracias Fátima por este contacto ya vamos a tener la actualización en breve también de lo que va ocurriendo en estos procedimientos